Y vamos a hablar con el ex gobernador de la provincia de Mendoza, el actual titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo. Buenas noches, José del Río lo saluda. ¿Cómo está José? ¿Qué dice usted? Bueno, ¿cómo está viendo la situación después del banderazo a nivel nacional? ¿Y qué dijo ese banderazo de lo que pasa en la República Argentina? Bueno, sin lugar a dudas es un llamado a atención para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. La verdad es que los ciudadanos que salieron a manifestarse fueron bastante más corajudos y bastante más valientes que buena parte de la dirigencia empresaria, que está muy pendiente de los movimientos del gobierno, con mucho miedo. Así que la verdad que me llena de regocijo que se hayan manifestado, que lo hayan hecho con bastante en paz. Y, por supuesto, creo que el gobierno debiera tomar atención que buena parte del sector productivo argentino, quizás no sea todo, pero buena parte del sector productivo argentino, está diciéndole que no avasallen la propiedad privada. No es una manifestación a favor de Vicentín, sino a favor del derecho de propiedad. Lo que ocurrió pocas horas después de esa situación fue que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tuiteó imágenes de Raúl Alfonsín, uno de los padres de la democracia, y se refirió a esa marcha con la imagen de Raúl Alfonsín. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Es un acto de cinismo, ¿no? Porque la verdad que buena parte del peronismo jugó bastante feo con Raúl Alfonsín. En sus seis años de gobierno fue bastante fragoteador, y hoy día lo reivindica Alberto Fernández en sus discursos, pero la verdad que se portaron bastante mal con él, ¿no? En materia de derechos humanos, menospreciaron la tarea que había desarrollado. Y por último, yo le contesté en un tuit sobre lo que Raúl Alfonsín pensaba sobre el populismo, ¿no? Y me parece que Raúl Alfonsín, sin duda alguna, hubiese estado a favor del intendente de Dionisio, el intendente de Avellaneda, que encabezó la manifestación, y no a favor de Alberto Fernández. Cuando uno ve la realidad en la República Argentina, y ahora con este nuevo confinamiento que se va a llamar para la región de AMBA por 15 días, ¿cuál es su punto de vista? Yo soy muy crítico, y está costando mucho costo estar en contra de esta estrategia que a todas luces ya creo que es conveniente abandonar 100 días de cuarentena, y nadie se pregunta, y nadie hace una autocrítica acerca de cómo entramos y cómo no podemos salir. Y la verdad es que creo que no pueden salir por el relato ficcionado que hicieron al principio, donde acorralaron culturalmente a todos acerca del cuidado de la vida, como si el resto de la gente que tenga una opinión distinta esté a favor de la muerte. Y en ese relato ficcionado olvidaron la armonía entre economía y salud. El presidente llegó a decir que prefería 10% más de pobres que 100.000 muertos. No van a haber 100.000 muertos en Argentina, y 10% más de pobres es una calamidad para nuestro país. Con lo cual un estadista no debería estar emborrachado con las encuestas, no debería ser un seguidor de encuestas, sino un estadista debería ser el que tenga una mirada estratégica y pueda equilibrar economía y salud en una dosis adecuada. Y eso no es lo que pasó en la Argentina. No es lo que pasó. Cornejo, lo sumo a Pablo Fernández Blanco, hoy tiene una pregunta para saldar. Cornejo, ¿usted cree que a medida que avanzó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner fue ganando en influencia, o en realidad siempre tuvo la misma influencia y al principio muchos no nos dábamos cuenta, o en realidad hay un montón de gente confundida y el que toma las decisiones es Alberto Fernández, casi en exclusividad? Yo creo que fueron muy inteligentes, muy perpicaces en la maniobra que hicieron en el 2019, quizás mucho más inteligentes que nosotros, que junto por el cambio y cambiemos en la táctica electoral. Pero a medida que pasa el tiempo, y a pesar de que yo soy un convencido que este país lo sacamos adelante en materia económica y podemos tener éxito si tenemos un acuerdo oficialismo y oposición, a pesar de eso veo que Alberto está abrazado al programa de Cristina y veo con muchísima dificultad que se desprenda de eso. Yo creo que eran lo mismo y que siguen siendo lo mismo. Y ese policía malo, policía bueno, bueno, Vicentín, la expropiación de Vicentín vino a descubrir ese velo. Conejo, ¿y usted está abrazado al programa de Mauricio Macri o el abrazo entre el PRO y la Unión Cívica Radical está menos firme? Nosotros estamos firmes como coalición. La Argentina necesita equilibrio de poder y es condición sine qua non que la unidad de junto por el cambio, cambiemos, se dé. El kirchnerismo en sus 12 años anteriores, ahora va para cuatro más, en sus 12 años tuvo dividida la oposición. En estos seis meses veo con beneplácito que estamos unidos. Ahora, estar unidos es condición necesaria, pero no suficiente. Nadie de nosotros está atado al programa de Mauricio Macri. Creo que todos los dirigentes de Cambiemos son necesarios, pero hoy no hay un líder único. Y muy por el contrario, creo que tenemos que ir construyéndose el liderazgo de aquí al 2023. Intertanto, va a haber una elección legislativa. E intertanto, en esta Argentina vamos a sufrir problemas sociales y económicos muy fuertes, derivados de la vulnerabilidad de la economía con anterioridad, pero del mal manejo y de la falta de estrategia y de estadistas de Alberto Fernández con la pandemia. Conejo, lo sumó Alfredo Sainz, que tiene una pregunta para hacerle. Sí, Conejo, usted dijo que hubo un llamado, lo de Vicentín fue un llamado de atención al gobierno y a la clase empresaria. Tampoco no hubo un llamado de atención a la oposición, Macri y Vidal desaparecidos, la reta muy cercana al gobierno por situaciones, bueno, de operativas, ¿no están también reclamándole algo a la oposición? Hay un sector de ese 40 barra 41% que votó a la oposición que nos ve ineficaces a la hora de frenar este atropello. Así que también hay un llamado de atención para la oposición, que estemos más firmes, que estemos más firmes. Acá hay un problema de mala lectura de las encuestas, si me permite, en la convertibilidad ya pasó esto, ¿no? Todas las encuestas de la convertibilidad, en los tiempos de la convertibilidad anterior al 99 y 2001, decían, todas las respuestas eran negativas del funcionamiento de la economía, pero nadie quería tocar el 1 a 1 y resulta que en su momento se aferró al 1 a 1 el gobierno. Eso fue una mala lectura de las encuestas. Hoy estamos viendo la imagen del presidente, la imagen del jefe de la ciudad, la imagen en alza o en alza o con muy buenos números de los gobiernos y no estamos mirando la preocupación que hay por la economía. Esto va a tener un desenlace negativo y un desenlace de esa articulación social fuerte en breve. Profundizar la cuarentena y hacer un ranking de muertos por COVID, que es lo que están haciendo para que se los evalúe solo por la cantidad de muertos por COVID, es un error. Es un error que va a pagar caro la economía argentina y probablemente también el sistema político. Cornejo, muchas gracias por esta charla con esa chica. No, por favor, un saludo para ustedes y su audiencia. Abrazo. Breve tanda, muy breve. Vamos a hablarte de la llave de Alberto Fernández, quien es un funcionario clave en este caso de Axel Kicillof. Como es el...